Es una visita de 5 operadoras receptivas mayoristas de Montevideo que se han unido en un grupo que han llamado Coru, Cluster de Operadoras Receptivas de Uruguay y vincula a las empresas Aptur, Cinsa, Decom Travel, Lares y Personal Operadora. Nosotros desde la Mesa Estratégica del Corredor Pájaros Pintados veníamos ya dialogando con ellas hace varios meses, incluso le hicimos una presentación vía Zoom de toda la oferta del corredor, luego ellas dieron una reunión también virtual para las empresas de toda la región y bueno, lo que concretamos hoy es una ronda de negocios o workshop donde ellas están recibiendo a los prestadores de servicios, restaurantes, transportistas, hoteles, guías de turismo, paseos de Soriano y de Río Negro para conocer la oferta de cada uno, tener un espacio de intercambio individual y poder, bueno, ver cómo poder armar paquetes o incluir los destinos de nuestra región en los paquetes que ellas comercializan. Ya están desde el día de ayer en la región, visitaron algunos destinos de Soriano, en la mañana tenemos esta actividad aquí en el Estela de Italia y en la tarde van a estar recorriendo con ellas el sitio patrimonial, los nuevos servicios que tiene el sitio, el centro de visitantes, la casa de artesanos Portón II, la cafetería, la parrilla y por supuesto actualizar lo que es la visita al Museo de la Revolución Industrial con el nuevo laboratorio, con el centro de documentación, la planta Fabril, que aprecien también el nuevo borde costero, vamos a estar en la tarde visitando el Museo Solari, Teatro Jun, la plaza y para culminar en el atardecer en el Parque Roosevelt. La intención es que ellas vean los servicios, la propuesta, cómo se ha ido enriqueciendo y mejorando para que puedan incorporar, en este caso vamos a estar en Fraiventos, pero están también participando representantes de Nuevo Berlín, de Las Cañas, de Jun, y mañana que se repite esta actividad en Paisandú, hay una delegación de San Javier que va a estar aprovechando la misma actividad en Paisandú y luego en la tarde van a recorrer la ciudad de Paisandú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!